2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 Ahí está el otro, te la siré. Me gano Ay, me gano el cono, güey Me gano todo Que putiza Me gano el cono Me gano el cono Me gano el cono Me gano el cono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.